Vamos a sacar afuera cosas, ¿no? Así que, bueno, yo les voy a invitar primero, les voy a poner una musiquita y les voy a ir dando una consigna para que ustedes salgan a caminar por todo este espacio, recorriéndolo y conectándose con ustedes, ¿está? Conectándose con los que las trajo hoy, con estos relatos de la menstruación, con los que les ha ido pasando y de paso vamos a ir aflojando nuestro cuerpo, ¿está? ¡Fuera, comillas, vengan! Soy un poco la responsable de un equipo de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación y del área de Comunicación Comunitaria, que se llama En una relación complicada. Somos un grupo de alumnos y docentes que estamos trabajando en cuestiones de género, comunicación y violencia. Y, bueno, estamos haciendo estas jornadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Quisimos abrir un espacio de celebración, un espacio de encuentro entre las mujeres y también integrar en esta celebración a los varones para que ellos puedan empezar a trabajar. ¿Qué es lo que les pasa con esto de ser hombres, de ser varones en esta cultura que es patriarcal? Así que, bueno, es una jornada que empezó a las tres de la tarde con unos talleres. Bueno, después vamos a cerrar estas jornadas con un evento artístico en el auditorio de la facultad. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo, para que mi espíritu brille libre. Cusciérnagas guerreras adornan mi pollera, para que bailando brille libre. Mi voz se sube al viento, y eso es lo que siento, para que mi fuego brille libre. Brillando libre va a crecer. Las personas que han estado convocadas han sido jóvenes y adultos. Ha sido una convocatoria libre, así que, bueno, ha venido aquel o aquella que se ha sentido convocada a participar. Vine porque me contacté por Face y me pareció muy interesante la propuesta, y para conocerme más a mí misma, y bueno, salí muy contenta con todo lo que aprendí. Vine al taller por curiosidad, porque lo vi en Face, y bueno, la pasé lindo. Fue un momento muy íntimo, agradable, con un grupo de chicas, y salí muy contenta, porque aprendí un montón. Bueno, la verdad que el grupo fantástico, las chicas, todas creo que nos sentimos re bien, y pudimos compartir experiencias de ser mujer, que no la podés compartir en cualquier espacio, así que estuvo genial. Me enteré de la jornada por Facebook, me gustó mucho compartir con todas las mujeres sus experiencias, compartir mi experiencia, y me voy más alegre, más suelta, tranquila, y espero que se vuelvan a hacer las jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!